La UTV presenta un informe especial. En el marco del Día de la Mujer Hondureña, la librería y tienda universitaria impartió un taller de lettering, es decir, sobre el arte de dibujar letras para crear palabras o frases. Con esta capacitación en la que participaron estudiantes de las diferentes áreas del conocimiento, se busca generar alternativas de emprendimiento. Como conmemoramos hoy el Día de la Mujer Hondureña, como librería universitaria vimos a bien desarrollar un taller completamente gratis de lettering de esas personas. Es un tipo de emprendimiento también para la mujer hondureña, pensando en ella, ya que es decorar, darle realse algunas frases, palabras con letras decorativas. Lleva una técnica, lleva material especializado. Ahora el lettering lo están usando para un emprendimiento, porque con eso hacen rótulos, hacen decoraciones a materiales específicos y puede ser una forma de ingreso. El taller fue impartido por el estudiante de la carrera de medicina, Gesser Chicas, quien indagando sobre técnicas para lograr una mayor retención de los extensos contenidos que le tocaba estudiar, descubrió el lettering y se apasionó con este arte. El lettering es difícil encasillarlo en un concepto. Para definirlo, más que hablar de la técnica o de lo que nosotros utilizamos para crear las letras, vamos a hablar del propósito que tiene el lettering o de cómo nosotros podemos utilizarlo. Y es así que decimos que el lettering nos sirve para nosotros darle realce a las letras, a las frases y así empoderar las frases, hacer que transmitan su mensaje de una forma artística y de una forma estética. Y es así como podemos valernos de cualquier técnica, de cualquier cosa con la que nosotros podamos hacer letras para hacer lettering. La combinación de todos esos elementos en armonía hacen lo que nosotros denominamos lettering. El lettering le permite al estudiante hacer sus resúmenes y apuntes de una manera vistosa y bonita, concluyó el pasante de la carrera de medicina. Nelly Flores, UTV Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.